Soy Luis Yaranga Cahuana, categrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aprovecho para saludar en los 472 aniversarios de vida institucional. De nuestra destacada universidad han egresado mentes brillantes que le dan luz al país, a Latinoamérica y al mundo. ¿Cómo no sentirse orgulloso de esta gran casa de estudios que le ha dado muchos lauros, que le ha dado muchas noches al país? Estamos con júbilo festejando este aniversario de la decana de América. Saludar a la rectora Yedí Ramón Rufner, a las autoridades, a los administrativos, a los estudiantes y a toda la comunidad sanmarquina en este día especial, día de su aniversario. ¡Feliz aniversario San Marcos!